Panasonic K100, la cámara Panasonic pensada para Blogger. Pues así es, es otro producto más de estos que ahora tan de moda están, estas herramientas que nos van a valer para generar contenido y que de luego, bueno, Panasonic no podía estar ausente en la aparición o que apareciera dentro de su gama una cámara de estas características. Bueno, por aquí vemos que viene incluido en la propia cámara el trípode, ahora hablaremos un poco de él, pero bueno, ya sabéis que es uno de los elementos que digamos siempre van a ser necesarios para estos creadores de contenidos, estos bloggers, estas personas que bueno, si algo malo ha tenido la pandemia, esta que estamos sufriendo de hecho todavía es que nos hemos dado cuenta que la generación de contenido, o sea, a lo que sea, a lo que te dediques, estudies, trabajes, lo hagas por hobby, pues de luego es un tema de lo más interesante y necesario, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente pues nos va a permitir el estar conectados de alguna manera con el mundo y que de luego esto pues insisto, cuando nos hemos visto la obligación de estar encerrados todos en casa, de luego nos hemos dado cuenta que tener una cámara de estas características, pues de luego pues la hacía ser ideal. La cámara como veréis ya la tengo hecho aquí un unboxing muy rápido, lo que viene incluido por lo clásico, ¿no? De la correa, cargador tipo USB, el cable del USB, la batería, la vamos a poner si os parece, como habitualmente ocurre pues se pone por la parte de abajo de la cámara, el culo de la cámara que le llamo yo y que tanta gracia os hace alguno por ahí, vamos a poner también una tarjetita de memoria para poder hacer fotos o vídeos con ella, porque realmente es una cámara muy pensada en el mundo vídeo, por supuesto, generado de contenidos o formato vídeo, quizás sea su entorno más natural y por tanto estos bloggers que decíamos al principio, ¿no? También me abre un debate viejo, veterano, uno de los debates que, uno de los hilos que más extenso es dentro de nuestro foro y es una, digamos, una pregunta que me hacéis muy recurrente, ¿no? Bueno, no os lo he dicho, pero os lo digo ya, como veréis, la cámara, aun siendo tan pequeñita, no es una cámara compacta, sino que es una cámara de las tipos sin espejo, CSC o mirrorless, como la queréis llamar y por lo tanto aquí tenemos un debate y en este hilo lo hablábamos muchas veces, ¿no? ¿Cuántas veces me habéis preguntado que qué es lo mejor si compraron una cámara, pues digamos, compacta, alta de gama, con el clásico sensor de una pulgada, que es un poco lo que suelen llevar este tipo de cámaras o bien comprar una CSC, una cámara de intercambio de objetivos y cuyo sensor es bastante más grande? Pues de luego, yo ahí lo tengo claro y en este hilo, por aquí lo dejaremos el linkado para que lo podáis ver y participar en él si es vuestro deseo, siempre os recomiendo un poquito más el irnos a cámaras con un sensor más grande, no soy quizá muy partidario de recomendar el full frame, el 24x36 a la mayor parte de los usuarios de foto y vídeo porque no lo veo necesario, pero ojo, cuando lo ponemos en contra o cuando lo comparamos, mejor dicho, con la resolución o el tamaño de sensor, mejor dicho, que tiene un sensor de un teléfono móvil o el que tiene una pulgada con respecto a esto, aquí las diferencias son bestiales, es decir, sí que interesa y además por precio, aquí estamos hablando que en muchos casos esa cámara compacta, alta de gama, pues va a estar al mismo precio que una cámara de estas características, pues sin necesidad de irnos a un precio a gastarnos más dinero, vamos a encontrar mucha más ventaja teniendo un sensor más grande porque nos va a permitir hacer cierto tipo de cosas que un sensor pequeño siempre es más complicado. Viene incluido en este kit que veis aquí, aparte del trípode, un objetivo básico, es el 1232, pero ojo, al estar dentro de todo lo que es el ecosistema este que tenemos en el sistema micro 4 tercios, pues digamos tenemos o estamos abiertos a tener una gran cantidad de objetivos para ponerlo de todos los gustos, entonces bueno, pues esto es de todos los puntos interesantes, es decir, el objetivo en un principio este que iba a llegar a un 2460, el clásico objetivo pues tradicional de tres aumentos, que supongo que no llega a tres aumentos, pero bueno, más o menos esto, que viene a ser un poco para un poquito angular, un poquito normal, un poquito tele, pero en cualquier caso vamos a poder ampliarlo para allá, para todo lo que queramos, ¿no? ¿Qué es lo que no le puede faltar a una cámara que está destinada, pues eso, para un blogger, para una persona que quiera generar esos contenidos? Pues lo primero que sea, digamos, pequeña, se puede decir que aun siendo una CSC, la han hecho un tamaño pues realmente ligero, es una cámara que no llega o sobrepasa los 400 gramos, pero realmente estamos hablando de una cámara que se puede decir que es compacta y muy ligera en cuanto al tamaño. Por supuesto, otra de las cosas que es un poco determinante y es que a la hora de poder arrancarla, para yo dejarme que la arranque aquí, me pedirá aquí, que le pongamos algún setup inicial, ya lo tenemos ahí visto, vale, perfecto. Y lo que nos va a permitir aquí, ahora, ahí estamos aquí, otra de las cosas que nos sea pues fácil de manejar y que cuando nos estemos grabando en esta posición tan natural, que es cuando realmente nos vamos a encontrar pues haciéndonos estos autograbaciones, pues la cámara tenga dos cosas realmente buenas, que es una gran calidad a la hora de capturar el audio y para ello, en el caso de Panasonic, en esta Lumis ha querido hacer una revolución en cuanto a esto, incorpora un sistema, se llama OZO, desarrollado por Nokia y de alguna manera sin necesidad de utilizar micrófonos, digamos, externos y a través de tres micros que lleva incorporado la propia cámara, va a ser capaz incluso a través de diferentes sensores de activar un micrófono u otro, ya si entra otro interlocutor en un momento dado a hablar y que nos va a permitir que la calidad de audio que grabe la propia máquina pues sea bastante mejor a lo conocido hasta ahora, con lo cual hay un gran esfuerzo y teniendo en cuenta que muchas veces pues este tipo de usuarios pues va buscando esa gran calidad de audio sin necesidad de estar microfoneando como un micrófono de corbata como el que yo he puesto aquí ahora pues es un elemento importante y luego el otro por supuesto es que la transferencia una vez que tengamos la grabación hecha en nuestra cámara, en nuestra tarjeta de memoria a nuestro dispositivo móvil, sea este un iPhone, o sea un iPhone o un smartphone o cualquier teléfono de estos de última generación o bien sea una tablet, pero que sea una transferencia ágil rápida y que de alguna manera las imágenes o vídeos que podamos grabar podamos subirlas a aquella red social que muchas veces donde van destinadas pues tipo instagram o tipo youtube y bueno pues esto se consigue o Panasonic la ha conseguido bueno un poco como todas las marcas teniendo una gran conectividad la cámara, la cámara pues utiliza la típica tecnología pues bluetooth la tecnología wifi y también por supuesto la salida hdmi que por aquí tiene estas digamos gomita en el cual están el hdmi mini y la entrada del usb que decíamos antes pero bueno a través de este hdmi incluso la cámara podría funcionar como una webcam si la utilizamos a través de la propia app la lumix sync nos va a permitir pues sincronizar digamos con nuestros teléfonos de una manera ágil como os decía y rápida y muy sencilla y poder transferir de una forma instantánea pues esos archivos que vayamos generando y de alguna manera poder subirlo de una forma inmediata e incluso tenemos una conexión de bluetooth de baja de bajo coste energético digamos para que no me consuma demasiada batería y de tener alguna manera esa conectividad permanente entre nuestro dispositivo móvil y nuestra cámara de fotos la ventaja de tener un sensor tan grande como decía con respecto a un teléfono móvil por ejemplo es clara no cuando queremos hacer ese aspecto o dar ese aspecto de desenfoque de fondo de un aspecto un poquito más profesional a nuestras grabaciones pues el hecho de tener un sensor más grande me va a ayudar y con la luminosidad que tiene estos objetivos que suelen ser también mayor a la que tenemos un dispositivo de este tipo me va a ayudar a conseguir este tipo de defectos sin ningún tipo de problema y otra cosa fundamental decíamos si el tema del audio el tema de la transferencia que hemos hablado también el tema de la estabilización es decir aunque tengamos y aunque viene en este caso incluido el tripodito este que ahora enseguida hablaremos de él pero muchas veces este tipo de grabaciones pues lo vamos a hacer pues directamente desde nuestro con nuestro propio digamos manos a tal cual estoy haciendo ya que ahora entonces es vital que la cámara pues tenga un sistema de estabilización que por mucho que yo suba escaleras bajé escaleras me mueva para otro pues sea capaz de utilizarlo de una forma que me estabilice muy bien la imagen el estabilizador cinco ejes realmente va a conseguir estos resultados sin ningún tipo de problema y es otra de las cosas que bueno pues desde luego creo que también se ha hecho un esfuerzo importante de cara a tener digamos ese estabilizador incorporado y que nos permita pues utilizarlo incluso sin trípode a mano alzada pues de una manera bastante buena veréis que tiene una lcd de tres pulgadas táctil es de los que se abaten de una forma convencional con lo cual bueno pues no va a permitir hacer grabaciones sin ningún tipo de problema muy ágil y bueno pues hablando de agilidad también hay que destacar el enfoque un enfoque automático con todos los siguimientos de enfoque que es capaz de poder seguir de una manera bastante precisa me esté moviendo yo para un lado para otro veo como el cuadrito una vez que me fija mi cara pues realmente es otra de las cosas que también nos va a interesar distinguida de una parte muy evidente lo que es la el botón fotográfico del botón vídeo con este botoncito rojo e insisto que bueno fotográficamente hablando es una cámara también muy válida a la hora de hacer fotografías con ella por supuesto no puede ser otra manera pero nos encontramos sobre todo una cámara que va a ir muy destinada en el mundo vídeo donde panasonic ya sabéis pues que destacan el de no de ahora sino de hace muchos años bueno modos de tiene un modo específico pues ya sabéis el que el modo vídeos el fieste que os decía tiene modos tan interesantes como el vídeo foto 4 que no va a permitir pues que la cámara grave a 30 fotogramas por segundo y poder extraer un frame con una calidad de imagen más que aceptable teniendo una gran posibilidad a la hora de elegir pues entre una escena de acción tenemos secciones por supuesto tipo slot motion el timelapse por supuesto si ya aquellas opciones más avanzadas aquellos que sean un poquito más lo que quieran precisar más en la edición como pueda ser las curvas o las carínicas el uvelo o bien el control luz pues para tener un control de la colorimetría perfecto y poder digamos rizar más el rizo y de alguna manera conseguir resultados más que óptimos aparte de la pantalla quizá en una cámara que va destinada para blogger no tiene tanto sentido pero han querido o no han dejado de incorporar en el caso de panasonic tampoco le hace que sea mucho más grande porque realmente la han puesto o han decidido ponerle este y quizá esto también viene un poco pensando pues que hay muchos usuarios que sobre todo para el tema fotográfico pues proceden en el visor y no han querido sacrificar este pequeño elemento en el cual se esconde un pequeñito flash que también lo podemos utilizar aparte de tener la zapata decíamos lo del micro este micro esta tecnología ozo diseñada por nokia y demás va a funcionar muy bien sin necesidad de poner micrófonos externo pero si es nuestro deseo tenemos una entrada de jack hay una entrada de jack en la cual podremos utilizar un micrófono externo para poder utilizarlos aparte de la salida hdmi entrada usb también tenemos esa entrada de micrófono en este otro lateral para poder ponerlos todos estos accesorios y de nuestro deseo incluso tendríamos la zapatita para poder hacerlo y el trípode bueno pues podéis imaginar no va a permitir hacerlo o ponerlo de una manera muy cómoda se pondría en la parte que veis por aquí a ver si soy capaz de hacerlo de una manera más lógica que es esta de aquí ahí ya coge rosca tiene una pequeña rótula de bola la cual pues la controlo desde aquí para poder controlarlo y bueno sin necesidad de abrir las patas esto ya me va a permitir en un momento dado pues tener pues una mejor agarre antes me veíais aquí incluso esto me permite hasta alejarlo un poquito más teniendo en cuenta que el este 12 32 equivale a un 24 milímetros en el sistema tradicional pues este pequeño plus que me da el digamos el tenerlo en este asa pues me va a permitir alejar un poquito más y puede ser conveniente y si ya lo conectamos a lo que es la cámara pues a través de esta portezuela que teníamos aquí las con lo conseguí va a ser capaz de de alguna manera el poder controlar la cámara pues ya con los botoncitos que teníamos lo que están desdoblado tanto para hacer fotografía como para hacer digamos vídeo arrancar el vídeo y cerrar el vídeo pues son los mismos botones que tenemos aquí que los tendríamos desdoblado para que el manejo pues cuando estamos con el dedo pulgar sea todavía más cómodo y luego pues por supuesto tendríamos la opción de dejarla en un modo trípode que también es una posición muy normal de utilizarla para cierto tipo de personas que van a utilizar estas cámaras pues para generar esos contenidos pues bueno pues tenerla en un buen principio encuadrándola aquí y tenerla esta posición otra de las cosas que me llama la atención la cámara que esto es curioso tiene lo que llaman el frame maker que bueno es una especie de recuadro que se me va a poner o se me va a poner con la relación de aspectos a con digamos la proporcionalidad pues está destinado yo que sea una a un directo que queramos hacer en instagram pues ya aquí en este momento se me pone en un formato 16 10 en posición vertical para que yo me pueda encuadrar en este tipo de formato y podamos hacer ese tipo de encuadre directamente ya que vamos a utilizarlo insisto que está muy pensada para ser una liada una herramienta de trabajo para cualquier contenido que queramos subir a cualquier red social y bueno pues me parece un detalle interesante que ha incorporado esto que llaman el frame maker o que no deja de ser un cuadradito para poder hacer nuestra composición para el fin que vaya destinado de una forma más precisa y es un poco lo que os puedo contar de la nueva panasonic lumix g 100 que de luego creo que es una cámara que me hace pensar que para muchos usuarios sobre todo aquellos que van buscando un plus más de calidad con respecto por supuesto a lo que da un teléfono móvil pero incluso ojo con respecto a lo que pueda ser una cámara compacta alta de gama por todo lo que hemos hablado esto que aportaba esto que hablábamos en el hilo de nuestro foro pues hace que afiance un poco más el mensaje en cuanto a qué bueno pues mejor este tamaño de sensor más grande mejor esa opción de poder ponerle muchas ópticas dentro de un sistema que está muy desarrollado y luego encontrar además pues ese sensor más grande que insisto me va a permitir pues desenfocar mejor los fondos y todo esto sin necesidad de gastar mucho más dinero la cámara sale en torno a los 800 euros incluido pues el trípode ya que veis que viene toda una caja y bueno pues esto más o menos un poco el precio medio que también tiene un producto compacto alta de gama ya sea de panasonic de otras marcas hay compactas que están en estos precios y que luego a mí me parece pues mucho más acertado sin haber hecho una cámara además sumamente pequeña yo creo que en ese sentido el micro cuadrado tercios aquí ayuda mucho a tener un sistema que se queda todo francamente bien pensado y visto así que nada más fotografía si os ha gustado el vídeo como siempre os pido el like habitual que lo compartáis en vuestras redes sociales que nos podáis seguir en cualquiera de estas nuestras para estar al tanto de todas las novedades que salen al mercado y que bueno pues incluso el mismo día el lanzamiento podáis tenerlas ahí en vuestras casas no para ello también es importante que si no estáis suscritos a este canal de youtube en la flechita que aparece por aquí abajo deis a la campanita para que os lleguen las notificaciones e insisto que el mismo día el lanzamiento puede llegar a tener algún tipo de acercamiento primeras impresiones de ese producto que sale esta gestión desde luego a mí me parece un producto muy acertado un producto muy pensado de cara a un tipo de usuario muy concreto y que bueno pues que quizá ahora ha salido a la luz o han salido a la luz esas necesidades que tenemos todo de tener una buena herramienta una buena cámara de vídeo nos pueda permitir pues generar esos contenidos con la calidad adecuada así que nada más fotografi nautas nos vemos en próximos vídeos hasta luego amigos